¡Hola a todos! Bienvenidos a Estilo Propio. En el programa de hoy te vamos a mostrar las últimas tendencias y novedades en el mundo del arte, del diseño y la arquitectura. Quédate con nosotros y disfruta de esta media hora de Estilo Propio. ¡Oh, I think that I found myself a cheerleader! She is always right there when I need her. Cúbica Espacios Contemporáneos nos presenta un encantador juego de estar para decorar tu hogar. Disfrutemos juntos la siguiente nota. Hola, yo soy Matías Padilla, diseñador de Cúbica, y en esta oportunidad vamos a mostrarte un moderno estar donde el color es el protagonista del espacio. Líneas simples que van formando módulos bien marcados y funcionales fueron la base a la hora de diseñar este mueble. Tanto es así que encontramos básicamente tres formas que lo componen. Hacia la izquierda, y casi enmarcando el conjunto, se armó en L las bibliotecas y estantes que alternan verticales y horizontales, abiertas y cerradas. En el centro, un bloque totalmente cerrado hace de base al TV y lleva solo un nicho en el centro, como si fuera un calado, para algún artefacto como un DVD o decodificador. Los espacios cerrados son puertas y cajones. Por último, una tarima o base que recorre toda la extensión y aún más, sobresaliendo y permitiendo introducir decoración y muebles accesorios sobre ella, como esta práctica cajonera móvil. Los colores que se utilizaron son un tono madera para toda la estructura y el módulo central. La textura simula la corteza de un árbol, por lo que aporta un toque rústico a un conjunto netamente moderno y contrasta con puertas en amarillo intenso con cantos de aluminio, que dan luminosidad y brillo. El sillón que elegimos para acompañar es un módulo de tres cuerpos en pana azul de apoyabrazos bien anchos y una línea muy cúbica, como la del mueble. Enfrente, una mesita ratona juega nuevamente con líneas simples, tratándose de dos volúmenes que se entrecruzan y una tapa de vidrio que permite apreciar la alfombra que delimita el espacio del living y que podríamos decir, se encarga de definir el estilo que tendrá el espacio en cuanto a su decoración. Rojos, azules, amarillos y verdes se desprenden de la alfombra y se transforman en jarrones, objetos, espejos y muebles auxiliares. El ambiente se transforma en un equilibrado conjunto de formas y colores que tienen gran personalidad y donde la funcionalidad de los muebles y espacios fueron cuidadosamente pensados. Espero que hayan disfrutado del espacio que preparamos hoy para ustedes y les recordamos que tanto sillones como muebles los fabricamos a medida, teniendo la posibilidad de hacer un diseño personalizado en función de tus necesidades. Te invitamos a llegarte por Cúbica en calle San Juan 934 para conocer algunas de las posibilidades dentro de lo que son nuestros diseños. Quiero agradecer a Canepa Peluquerías por el look de hoy, a Clara Canepa por este maquillaje, a las chicas de las lupes que las encontrás con toda la nueva colección en Galería La Gaceta Local 14. Y como siempre un agradecimiento muy especial a Cúbica por cedernos este espacio para grabar el programa el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!